Bienvenidos amigos, hoy rápidamente vamos a engrasar la máquina porque ya llega el fin de semana y hay que descansar un poquito. Yo creo que nos hemos merecido tomar una cervecita, así que que paséis muy buen fin de semana y nos vemos otro día. Un saludo amigos. Un saludo. Un saludo.